Ella tiene un look, tiene un look, esa mujer es... Hola Carlos, buenas tardes. Nosotros seguimos buscando los mejores destinos para que usted pueda viajar en cuanto esto ya esté disponible, ya sea de Bolivia como de todo el mundo. Hoy con producción nos hemos tomado la molestia de buscar un lugar tan tradicional como también moderno. ¿Quieren verlo? Estoy hablando de Barcelona. Sus catedrales, sus templos, toda su arquitectura gótica contaba a través de un recorrido. Sus fuentes en los átrios de las iglesias, también una variedad de monumentos y esculturas que te transportarán a otra época y eso hará que tú puedas vivir una mágica aventura. Pero sin temor a equivocarme, el conocer la sagrada familia y visitarla hará que te deje un pedazo muy importante de la historia mundial. Conocer la fantasía y la maravilla de este lugar hará una experiencia inolvidable para ti. Y también agradecer a quien se encarga de mi sonrisa perfecta, Gore Plus de Dental Spa, que aquí les voy a dejar las direcciones para que usted pueda ir y con muchísima confianza porque todo es desde que entras con bioseguridad. Espero que les haya gustado, mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Y bueno, la próxima semana ya estaremos en otro país, otro lugar, otra ciudad. Conmigo es hasta la próxima semana. Soy Katia Yata.